Buenos días, estimados amigos. Estamos aquí ya en donde va a dar principio la carrera de bicicleta de montaña. No sé cuántos kilómetros, pero la pista es algo larga. Aquí ya se preparan todos los ciclistas. Esta es la hacienda de San Martín. Como ustedes se dan cuenta, este es el casco de la hacienda. Y todavía se ve muy bien conservado. En estos momentos veo mucho movimiento. Aquí es la inscripción, aquí están las categorías, aquí está todo. Y miren, todo lo que ya empieza a haber de movimiento para la carrera. Pues veo muy buena afluencia de corredores. Está muy bien. Bien, vamos a ver a qué horas comienza. Y ya la pista en los últimos dos domingos, digo, la ruta, ya la han estado reconociendo todos. Así que entonces, pues vamos a ver, vamos a ver cuando ya va a dar inicio. Aquí estaremos para ustedes transmitiendo todo lo que es, este, la inscripción, todo, todo. ¿De acuerdo? Bien. Pues miren, estimados amigos, ya los corredores ya están aquí, hay muchos. Ya se siente un ambiente de inicio de carrera. Al fondo, como ustedes verán, es la Malinche, la que se ve al fondo. Y de este lado tenemos al Pinal. Este es el Pinal. Y esta es la hacienda de San Martín, la Joya. Ustedes pueden llegar por la carretera de Amozoco Oriental, a Cajete. Entonces ahí en Cajete se bajan y hacia el sur. Son como unos tres kilómetros para llegar a San Martín, la Joya. Lo que antes fue una hacienda, este, muy productiva. Tenía ganado, tenía, este, muchas siembras. Ahora se ha vuelto una zona de turismo, de ecoturismo. Bueno, entonces, pues, esta vez por una iniciativa de los muchachos de aquí de Cajete, este, Saulo y varios más, están, son los iniciadores de esta carrera. Ahí se ve que se están inscribiendo allá y están haciendo formación. Entonces, aquí como ustedes ven, hay puestos inclusive de atole, de bebidas, de energizantes. Y órale. Cada vez se acerca el momento y aquí colocándole el número. Este es el equipo de la familia Morales. El equipo de la familia Morales, aquí están tres corredores y un aficionado, un novato que va a emprender también el recorrido. Y miren, ya la efervescencia ya está a punto. Ya están ahí, ya todos, este, aquí es la salida. Y entonces, pues, ya todos están preparados, ya están calentando la mayoría. Por ahí se preparan todos, listos para, para la salida. Aquí está la mesa de inscripción. Miren, como ustedes verán. Bueno, amigos, bienvenidos nuevamente. Ya vamos a comenzar en un momento más la carrera. Así que para los que faltan de inscripción, estamos de este lado. Para los que tengan alguna duda, también pueden poder presentarse. Están calentando algunos y todo. Porque ya en un momento más, casi alguien después de la competencia. Y bueno, señoras y señores, este va a comenzar la carrera. Acá están nuestros amigos de López. Aquí ya están llamando a formarse. En primer lugar, como ustedes ven, aquí están cinco, cinco corredores formados. Esos son de élite. No saben, no saben, les van a dar un buen masaje. Así que pongan pretexto también para los que digan, llame, llame, llame la pierna. También acá pueden venir con su masaje gratis. Entonces, en este caso, nomás van a ser seis, no, cinco, cinco competidores de élite. Y entonces, este, atrás de ellos siguen los másters. Máster 50, máster 40, máster 30. Después siguen los novatos y después siguen las damas. Hasta el último. Y luego los extras pueden ir atrás. Ok, bueno, pues como ustedes verán, la efervescencia cada rato, cada momento, a punto de empezar la carrera. Preparados ya estos cinco elementos que son de la categoría de élite. Están aquí a punto de arrancar y todo el grueso de la carrera un poco más atrás. Estos son, este, ya unos corredores que tienen muy buena experiencia. Que han estado, este, participando en diferentes, en diferentes carreras. Y ahí están, señoras y señores. Acá vamos a ver, en este, en esta carrera, que se llama el Akabai, Akajete Bike. Bueno, aquí estamos en espera de que salgan y, miren, pues yo calculo unos, unos 200 corredores. Y mucha gente así a lo largo de esta esplanada, que es el casco de la hacienda de San Martín La Joya, para dar inicio a esta, a esta carrera. Muy bien, señoras y señores, pues vamos a estar, este, transmitiendo, vamos a estar, este, transmitiendo lo que podamos, para que salgamos adelante. Permítanme. Ok, amigos, ya vamos a dar inicio, ya en un momento más, vamos a dar inicio. Preparados, señores, no se desesperen, no se desesperen, señores, así que por favor, ya empiecen a prepararse. Ok, ya vamos a dar inicio. Elit, por favor, no se, este, si tiene alguna duda, ¿qué pasó? Ok, señores, por favor, despeguenme, despeguenme la pista, amigo de la pipa, no se si vas a pasar, si vas a pasar, dale. Si no, este, ¿qué onda?